¿Qué pasa Night City? ¡Bienvenidos! Hoy tenemos como invitada a la Teniente Sara Krakowski, portavoz del Departamento de Policía. Hola querida, bienvenida al programa. Hola Tegi, gracias por invitarme. Espero que no hayas tenido problemas para llegar al estudio. No te han robado el coche ni ha habido ningún tiroteo. No, no, no. Por fortuna, las calles de Night City son cada día más seguras. La tasa de homicidios registrados ha caído de los 7.103 del año pasado a solo... Un momento, un momento. Dices que las calles son seguras, pero ¿y las autopistas? Me hubiera gustado escuchar ese dato de a cuánto cayó supuestamente lo de la tasa de homicidios. Este vato es un vato, güey, que... Te voy a decir si se da referencia, güey. ¿Para qué ser yo? Confesiones de un adicto a las neuros. A las neurodanzas. La muerte verde elegible. Elegible. Mames, es un chingo de texto... Sin importancia. Si está lloviendo afuera, si tuviera los RTX prendidos, me va a ir de la noche. Este es el cabeza plana, ¿no? Torton. Cabeza plana esta madre. Va a adquirir un torto, nos complace de ofrecerle la garantía de comodidad y fiabilidad a un precio irrazonable. Antes de embarcarse a una nueva aventura al volante de su nuevo torto, le robamos que dedique un momento a leer este manual. No es el cabeza plana, es esto. Es una mierda. Parece una puta cucaracha, la verga. Es una cucaracha con la espalda de esos dos pinches backplay, parece cucaracha esa mierda. A ver. Sé que hablábamos de alguien. ¿Te preocupa que les dé a Evelyn? No, no confía en ti, pero... Bueno, si hubieras querido vengarte de Evelyn, ya lo habrías hecho. ¿Y por qué estás preocupada? Es que... Quiero que las cosas te salgan bien. ¿Tienes un plan? Llamaré al señor Hans. Podría conocer a alguien que conozca a alguien. Mira, los hijos del Voodoo no se gira en el mundo secular en su territorio. Pero alguien tiene que saber cómo. Pues... buena suerte. Espero que no la necesites. Gracias, Judy. Al contrario. Gracias a ti, V. A ver, esa es una droga entonces La ven como si fuera una droga Eres buena persona Evelyn nunca pudo ver más allá de las apariencias Si te hubiera conocido un poco mejor, pues Quién sabe A lo mejor las cosas se daban de otra forma No sé nada más Me la quiero cudear a la verga Espero poder a la de este porque si no Voy a volver loco Cierra la, cierra la loco Sal del apartamento ¿Qué coño ha sido eso? Nada, 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 nada ¿Qué? ¿Para qué? Afuera está lloviendo y no sé si eso sea una señal Si la decisión tomada esté muy bien o esté muy mal A ver, tengo un puñito Ocupo otro puñito A ver, ese puto carro hijo de tu puta madre O sea, es un Audi de hecho Es pares, no me chingues el carro Que raro se siente el... Solo con control Se siente como si por atrás fuera como de mantequilla o algo Llama al... Llama al... Llama al señor Hans Si uve llama Es que todo va bien Tengo que hablar con el jefe de los hijos del vudú Si lo puedes mover Oh, directo al grano Y de qué manera Los hijos del vudú están liderados por mamá Brigitte Serga me chocó y me dijo algo A lie szer Sega Brigitte Es un apodo o un alias de secta mal roto Pues no tuve ocasión de preguntarle el otro día tomando el té. Pero no, para sorpresa de muchos es un título carente de connotaciones religiosas. Los vudú no se ciñen a su patrimonio. A ver, que la troca la troca es así. Solo aluden a él de pasada. Ok. A ver si se quiere suicidar a la hora. A ver si se quiere suicidar a la hora. Y si tenia que irme. Se siente como si tu carro no tuviera tracción bien a la verga. Osea las ruedas de atrás se sienten como que nada. Bien, entonces que. Lo siento, es... Es un asunto privado. Si tu deseos conservar la privacidad no llegarás muy lejos. Digamos que quieren algo que yo tengo. ¿Que tienes algo para los hijos del vudú? Créeme, ni lo quieren, ni lo necesitan. Son unos aislacionistas. Tech, redes, en su reino tienen de todo. Pero, si insistes, voy a soldear un poco. Si me entero de algo, te lo haré saber. No creo que en este me ataquen, o si. A ver, creo que raro suena. Un pitón, un pitón. Cambiar cámara. Suena bien raro, la verga. Suena bien raro, la verga. No creo. Nero en China. No, no, no. No, 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 no. No es nada. Un inicio. a ver vamos a ir por ahí otra ciudad más adelante y está tapado me pasó lo que le pasó a que el policía perdí, empiezo a perdí ahí es que no perdí mucho eso ¿qué pasa tu verga? ¿son policías esos o qué? si me ven bajarme de la patrulla, ¿me la dan de pedo o no? a mí no son policías que verga es esa madre, wey no, 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 no tranquilo, padre tranquilo me da la verga no creo que les pueda hacer nada, la verdad creo que me hacen mierda elegir destino jugo de guitarra jugo de guitarra a ver, no sé porque tengo como que muchas cosas duplicadas así que no sé qué por qué tengo eso no busco agarra fuego concentrado no sé qué no sé cuál hacha tengo varias hachas mira garra se llama garra y eso haciendo las dos borra de dos manos también cada no vale 700 euros machete 900 aunque son caras, ¿no? esta vale 1800 si esta vale 1800 también borra una mano si vale vale verga 45 por impacto a la verga está mal de velocidad daño por impacto y este es todavía mejor este es mejor mejor que el cuchillo original subiría de acero nivel 2 borra una mano daño por impacto 68 velocidad de ataque 1.3 consume aguante 11 25 de penetración lo mismo lo voy a vender y la borra también borra una mano emblemática esta no ah pues mira tiene 12 de daño de otras cosas con una punta venenosa una ponzoña básicamente a ver estos igual los voy a vender todos su fusil su fusil tiene un skin este de acá nada más de este a este v no mames güey le hicieron un copy paste de un lado al otro es exactamente igual excepto por el loguito este que sale aquí y el loguito este que sale acá son dos logos pero es un copy paste pues esta madre copy paste exacto no ni se esmeraba en las armas a ver ahora vamos a ver este ok ok al menos este si no es igual ok ok aquí va a ser igual a ver este ok sienta bien ok velocidad de ataque 11 daño 8.8 ya salto copper perfect copper blablabla 11 8 igual es este este y este es sidewinder diferente también cyberware smart link tiene smart link nivel 2 la escopeta copperhead nivel 2 copperhead nivel 1 ahora ese nivel nivel 1 nivel 1 nivel 1 divertinio el revolver eso que es azul es que lo está equipado ah si ah es una mierda vendo 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 ametralladora ligera la vendo también no a ver vale voy a guardar estos dos y la escopeta nada más este este fusil ajax nivel 1 fusil ah pero vendí uno de los fusiles que tiene como el link ese tengo 41 mira la verga ya me puedo comprar un carro perrón no voy tirado pero me lo tomo la verga son de arasaca aquí estoy como que el perrón de ellos o algo así imagino y el camino continúa nomás que está cerrado el mismo carro el mismo carro el mismo carro peredit stout colaborar dice que ha hecho lo que esperaba gracias y recuerda no nos conocemos peredit stout quería ver más de cerca ese tatú a ver vamos para allá ¿no? nuevo curro chica de ayer seguir curro vamos a la verga yo venía aquí a ayudar los disparos que escuché pero la verga voy a ir a ver más de cerca ese tatú no me gusta la relación de cambios que tiene este pinche carro de policía es algo muy corto y suena bien me veo gracias y como veo en un coche de patria pues obviamente lo escucho probablemente me metan en el pene a los perdi esos compas yo a todas las unidades el sospechoso ha eludido las patrullas reanuden la búsqueda de inmediato código cero repito código cero en esta zona reanuden sus tareas habituales v es tu día de suerte si es que de verdad quieres abrirte paso en pacífica claro está ha sobrado tu madre ya te dije que tengas lo que tengas a los vodú a procomillas les importa una mierda espero que hayas guardado el recibo lo bueno es que han hecho una contraoferta un curro si lo cierras con éxito conseguirás esa audiencia con Brigitte alguna idea de que va el curro a que se importa para condicionarte está claro que no vas a rechazarlo los habrá llegado el momento además no he preguntado sacar detalles a los vodú es como sacarle muelas a un cocodrilo es un dolor para todos te confundí con otra persona y con quien tengo que ver ve a la iglesia de la calle Sloan y acércate al altar ellos ya te encontrarán oído gracias Hans motel no tell me acordaba que era esta vieja wey a verga a la verga que pedo si esta vieja estaba bien estaba bien agresiva conmigo cuando la conocí pues hasta la próxima v dioses corpo mediante ok me hubiera gustado no sé como que para llegar a ese punto que hubiera habido algo más de hubiera habido algo más no sé algo más a la verga la chica de ayer a la verga esta madre es emblemática wey no mames para conseguir es para conseguir básicamente eso nada más no hay nada más que raro no voy a mentir se me dio varo me gustaría que a estas que como que se dedican a esto que te de una opción a cobrar a ellas me gustaría también que si vuelva a presionar en la misma tecla del arma la vuelva a guardar pues no que me deje así pues darle click yo saco un arma con el alt a la vuelves a guardar con el alt pero sacas las manos me da porque andan niños caminando por la calle así como como si nada los los puedes me imagino que los puedes arremangar porque no no a ver empezar inventario armas voy a poner la escopeta ahí y atrás voy a poner el fusil de asalto así y acá me voy a poner la madre quita 49 wey es un poco más rápido incluso ah pero me quita mucho aguante este como que me gusta voy a usar el cuchillo ese a ver qué pedo mods de sangramiento mod de arma blanca tiene un mod no eso no tiene mods y este acá tiende daño con sigilo 20 reducción de daño ese por ahí es reducción de ángulo de retroceso reducción de retroceso esta madre cuánto quita quita 11 wey el 100% es 22 no no los matas luego luego me canje dos puntos esos vamos a agarrar este pinche asumir el control 8 wey a la verga este está bien perro este si lo puedo agarrar porque es una mierda tu perra madre tu perra madre le vale verga le vale verga la va a matar he puesto en contacto con mi amigo de arasaka está aquí en night city tiene conexiones con ciertas personas influentes de que nos sirve eso exactamente habrá una reunión tú yo y este amigo mío le dirás lo que me dijiste la ver luego te llamo estábamos hablando no creo que sirva para convencerlo pero por argo se empieza tengo que pirarme chao bueno por dónde íbamos dónde y cuándo será la l van tal ahora no tú sé qué la ubicación exacta nos vemos allí ¡Gracias! 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 ¿Qué misión estoy siguiendo ahora? No sé si la de este güey o la de... o la del señor Hans ese mitado. ¡Eh! ¡Adentro! ¡De tu culo, verga! Un viejo chum se ganó un lugar en el menú. El toraco chulazo del moño. Sí, fue una pena. ¿Recuerdas su bebida? ¡Su receta! Bosta con hielo, zumo de lima y cerveza de jengibre. Y una pizca de amor. Es verdad. ¿Y el nombre de la bebida? Un Jacky Wells. Cierto. Bueno, yo invito al primer Jacky Wells. ¿Me lo dio o cómo? Gracias, Claire. De nada. Avísame si necesitas algo. A ver. ¿Pediste un Jacky Wells o cómo? No. Consumibles. Café. Donaguis. No me dio ni verga esta puta. La nada de PEM. La nada de fragmentación. La nada cegadora. No me dio ni verga. ¿Dónde está mi Jacky Wells? Un día duró. Como todos. A ver, dame, dame. Déjame ver el puto inventario, hija de tu puta madre. A ver. Pinta Guardientes. Au. Fisco por ninguna. David Martínez. Johnny Silverhand. Hola, Nicola. Son Nicola César. Horrola Dover. Todavía no lo mete al menú, pues. Eso es lo que me estás dando a entender. Maldita perra. A ver, aquí me acuerdo que había una... Según una... Tú me metiste en esta mierda. Y lo sabes. Y lo sabes. Lo sabes. Perdí todo por tu culpa. Resuelve tus propios problemas. Limpia. ¿Sabes qué, Rogue? Vete a la chingada. Tú. Cuidado con quien tratas. Ah. Y un boy. Atraviesame, pero otra cosa. Rogue. Quería hablar contigo. ¿Qué pasa? Vete a ser, culero. ¿Y tú? ¿De dónde sales? ¿Quién eres? Mira, ya está viejita. ¿Y qué quieres ver? Después de tantos años, es ella de verdad. La puta Rogue tan a gusto en un sofá del Afterlife. Ni se te ocurra vacilarla. Te va a calar de volada. Dile la verdad. Necesito tus servicios. Busco a un tío. Anders Hellman. Un ingeniero top. Curro para Arasaka. Un miliside. Anders Hellman. ¿Puedes decirme dónde estás? Ja. Gracias. No me las des todavía. Primero, mi ayuda tiene un precio. Segundo. Y tercero. Dexter Deshawn. Jack Ewells. Tim. Has hecho mucho ruido, Uwe. Y dejado un reguero de cadáveres también. ¿Le echamos la culpa a la malas de fe? Ja. Esa es mi chica. Pregúntale por lo de la Torre Arasaka. Cuando me pegaron un tiro delante de ella. ¿Quieres repasar las necrológicas? Pues vale. Johnny Silverhan. Liquidado en la Torre Arasaka. Delante de tus narines. Tengo más si quieres. O podemos hablar. Menudos cojones. No me gustan los hombres así, pero a ti te pega. Pero me la sudan los sentimientos. Siempre lo he dicho. Estos son negocios. Necesitas mi ayuda. Así que consigue esos servicios. ¿Ves, Uwe? 15.000. Son 40.000. Con eso valdrá. Vuelve mañana y hablaremos. Para que me den información. Yo creo que le voy a rogar información a la verga en su trabajo. Si tengo dinero, se lo pago. Si no, pues... Le digo eso. No tengo dinero. Voy a conseguir el dinero. Taburete. Esperar. Vamos a esperar. ¿Y ese Uwe se quedó ahí o qué? Oye, ¿te interesa un trabajito? Voy a hacer esa misión. Negocios. Transporte de mercancías. Ir de A a B. Rápida y discretamente. ¿Te interesa? Es rápido, rápido. Soy todo y dos. Es sencillo. Tienes que ir a los muelles de Kabuki, recoger el paquete, llamarme y entonces te diré dónde entregarlo. Sin complicaciones. Ajá. Todo claro. Menos la pasta. Tranquilo. Te sacarás una bonificación importada y sin aranceles. Sin aranceles y sin detalles. Sí, pero al final justa. Es un trabajo sencillo que se paga con generosidad. Ahora, ¿lo quieres? Sí, claro. Me apunto. Vale. Sabía que llegaríamos a un acuerdo. Vea los muelles de Kabuki. Le va a quebrar el cuello al vato, la verdad. A ver. Con las palabras. No fuser. Cuando lo localices, recoge lo que haya dentro y llámame. Te daré más instrucciones. Ajá. Hasta entonces, supongo. Yo quiero un robot de estos, wey. O no puedo volverme yo un robot de estos. Estoy bien perro. No me puedo volver yo un robot de estos. Aquí para allá. Me gustaría correr. Aguanta un poco más, colega. Ya viene el vacío. Ya viene el vacío. ¿Por qué no vamos al hospital? Aunque quizá no vengan a por vosotros aquí. No. Joder. Champ, diga algo, lo que sea. ¿Qué quieres decir con que no vienes? Tronco, vas a venir. Estate aquí en 5 minutos. Joder. A ver que se puede estar grabando todo. ¿Quieres escuchar un chiste? Ajá. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó aquí? A ver que este, wey, está tomando fotos, pero en realidad está viendo un texto. La calle ve, la calle juzga. La calle, nunca olvida. El babo, wey, a la verga. No mames. Valentinos para siempre, pendejo. Que te den, vago. Otro puto parásito. Tielo, me tienes que contar cómo llegaste a ser así. Vea, qué pedo. No ves que estoy ocupado. Yo pensaba que esto era una misión, wey. Tiene pinta de hacer una misión. No sé. Ah, déjame correr, déjame correr. Es una misión. Seguida, seguida. Adelante de misióname mountaineer. Ya está. Ah, ah, ah. Que confuso está esta mierda del mapa. Está bien culero de confuso. Está horrible el confuso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Solo las rayitas son aquí. Bueno, ¿y quién es? El embajador de México, no te jore. ¿Pero qué más dará? Te tengo preparado un coche. Pon al tipo en el maletero y ve al norte. La dirección está en el GPS. Va a ser el embajador de México. Vale. Tiene cara de chino. Cuidado con los tigres. Se la tiene jurada a tu nuevo acompañante. Espera, espera, ¿qué? Ah, el capullo ha colgado. Este es un tigres ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Ok Ok, a ver Ok, ya me ven directamente Ya me quieren hacer No, no, no No necesito Ok Porque, no No necesito ¿Qué pasa? J навер de ¡A ver! Padrús ¡A ver! ¿Qué tiene? Este tiene algo La verga, si se le deshace la cabeza Bien chido, eh ¿Qué hijo de tu perra madre? ¿Pero qué os pasa, cabronazo? Vamos, vamos Adoro este curro Edis, Edis Bueno, que bueno que hay varios dólares Este no me deja agarrarlo No me deja agarrarlo No me deja agarrarlo 4 vale, le caben a esta mierda Me va a parecer mal No creo que sea tan fácil Hay varias maquinitas que se pueden jugar ahí No sé si era broma Si era el embajador de México ¿Qué pedo con ese carro? Yo no dejé ese carro ahí Ah, fuck Creo que esa única luz debería de ser ilegal La recubilación Otras noticias Las fuerzas policiales en Night City Han incrementado su autoridad Y a partir de hoy Podrán mantener retenidos a los sospechosos Durante un máximo de un año sin acusación formal En Night City la policía logra otra victoria Con la adopción de una política Que autoriza que los disparos a las extremidades Se consideren tiros de advertencia Lo que hará que aumente la seguridad de los agentes La oficina de tecnología Curro hecho Ya no Bien hecho Muy bien hecho Haruyoshi ¿Todo bien? Tenis da esperanza Bueno, ¿y quién es? Te lo contará él ¿Haruyoshi? En Japón Neurocirujano Mejor Buen instinto Un día jefe de garras de tigre Necesita cirugía Pero jefe muere en mesa Garras de tigre se enfadan mucho Yo me escondo en barco Nado a América Dennis me salva Pero hay secreto Yo mato a jefe de garras de tigre Porque quiero El mejor cirujano del mundo No hace error Ay, ya, verga Habría estado bien Que me avisaras De lo de los dedos Ay, ya, verga Ese vato Algo me decía Que te apañarías ¿Pero por qué? ¿Por qué lo mató? Y viendo que estás aquí Tenía razón Estoy a puntito de llorar Pero aún no me has pagado Lo sé Toma Que su hoja te sirva bien 52 no está mal Pero por ejemplo La probabilidad de crítico Y los impactos Se aplican sangre Está súper bien Pero Pero ya O sea Yo esperaba dinero realmente No, no esperaba esto Pero está bien Que costará algunos 2.000 Se podrá vender En algunos 2.000 2.300 Mira Ahora vamos a poner aquí La escopeta Cyberware Mira, güey A ver Ok Lóbulo frontal Lo de los ojos Ah, eso es que lo tengo Que me lo puedo poner ya ¿No? No, equipado Kiroshis básicas Para mejorarlas Ah, las puedo mejorar Todo esto ya es mejorable Entonces Todo esto ya es mejorable, entonces No tengo nada Ok, ya no puedo llevar el carro No tengo nada 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 Creo que se avienta a este vato. Yo no quería hacer eso. ¿Dónde abajo? ¿Hola? Esta pinche música, loco. Ahora me tengo que volver a la verga. No te voy a comprar nada. 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 La botella, esa es que... Me cobro 15 mil, wey. Estos pavos yo los estoy pagando, pues. No te das cuenta de eso. La botella esa Yo la estoy pagando Te paso un pincho La info no tiene desperdicio A ver que tienes El tal Helman no está en nómina de nadie Al menos no oficialmente Pero aparece en algunos archivos Confidenciales de Chianti Filial de Kang Tao Una corpo china Kang Tao lleva años usando la de tapadera Para sus operaciones más delicadas ¿Queda claro? Estarán preparando su traslado ¿Cómo lo sabes? Me sé todos los trucos de esa corpo china Este es esconder al pichón Un mapa desencriptado De las próximas rutas de transporte de Kang Tao ¿Irá Helman en uno? El tema es en cuál Mira las specs de este convoy Un solo pájaro sin apoyo terrestre No hay manifiestos de carga asociados Ya sabemos que cuando le interesa Kang Tao transporta Movidas bajo cuerda Pero mira la carga de este UVA El sistema ya la ha aprobado Pero es muy poco peso Sin duda no lleva carga a bordo Pero hay una lista de pasajeros Una patrulla de seguridad de Kang Tao Y un BID Traslado de Chianti Nuestro hombre Esa es la buena noticia Estamos pisando terreno resbaladizo Así que ojito ¿Y cuál es la mala? El punto de extracción Mira Todo esto es el espacio aéreo de Night City Ni de coña derribaremos el transporte Sin que la pasma se entere Y aquí Estamos demasiado cerca de Kang Tao Tocamos un pelo del pájaro Y sus matones se nos echan encima Pero Aquí Jackson Plains Un corredor estrecho fuera de Night City Y del alcance de Kang Tao Supongo que es tu día de eso Una zona muerta Lo trincaré allí Necesitas a alguien que conozca la zona Que monte el operativo Y que consiga el equipo ¿De la zona? ¿Conoces algún Merc Paleto? Solo a una Pan Am Palmer Ya no tiene el apoyo de su clan Pero es una nómada auténtica Conoce esas tierras ¿Y te ayudará? No le queda otra ¿No le queda otra? No suena muy tentador Ni para ella ni para mí Lo tentador tiene un precio Que no puedes permitirte Lo que no puedo permitirme Es cagarla Y no trincar a Hellman Tú verás Es tu bolo Esto me da mal rollo, V Es raro Creía que los nómadas Pasaban de la ciudad Y de su gente Depende del clan Las conexiones Hasta donde estén de mierda Pero tienes razón Los sal de caldo Casi nunca hacen negocios Con gente de la ciudad ¿Panan lo lleva de otra manera? Ajá Casi todo Por lo visto ¿Por qué tiene que ayudarme Panam? Me huele mal Aquí hay gato encerrado Panam Me mueve material de vez en cuando El último trabajito No salió según lo planeado ¿Algún problema? Un desastre total Perdió la merca y el coche Panam hará lo que sea Para recuperar la carga Y con ella Y con ella su dignidad La conozco Vale, la ayudaré Pero si no sabemos Ni por dónde empezar Yo la ayudaré O ella me va a ayudar Vale, empieza a largar Rocky Rage Una pequeña ciudad Abandonada A las afueras De Night Seed Pedón Que me encierra Panam no sabe dónde queda Irás allí Recuperarás la verca Y el coche Uy, mames Vuelen al cementerio A la verga Te paso su número Debuten Gracias Buena suerte Contacto Panam Quiero comprar un carro ¿No? Ah, yo le debo dinero Al otro vato Tengo justo para pagar Le voy a ir a pagar Le voy a pagar Lo que le debo al vato ¿No? Carrasola La verga A ver ¿Té? Panam Evelyn Jackie Wells Meredith Se llamaba Víctor Véctor Tengo algunas preguntas Sobre Silverhann Y este chip No soy un experto Pero dispara Tengo que irme Nos vemos Vic Pásate cuando quieras Para eso te hablé Quiero, quiero ver Cómo ir con él R Pequeño regalito A ver, puedo ver el mapa Puedo ver dónde están todos Dar en v Puntos Cerrar Dinámico Curros La madre Wey Curros Ok, ok Matasalos Hay Más 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 No, 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 no. No, no, no. Sí, ¿qué coño? No, 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 no. No, no, no. ¿Esta perra? Sí, dime. ¿Tienes vos? Ah, ok, porque lo eres. Ok. Por fin he sableado unos cuantos Edis para saldar mi cuenta Quédatelos por si acaso Los necesitas más que yo No me los voy a llevar a la tumba, Vic Toma Y gracias otra vez por currártelo tanto conmigo Sin ver un genio a cambio Para eso están los amigos Quiero cambiar mi aspecto Quiero cambiar mi aspecto Necesito un cambio de estilo ¿Esto es de la cara nada más o qué? Si lo puedo hacer en mi puto apartamento A ver, me voy a cambiar los... A ver, nunca Tenía pensado cambiarme algo de cromo ¿Tienes juguetes nuevos? Echa un vistazo Se va a un lado Tenía pensado cambiarme algo de cromo ¿Tienes juguetes nuevos? Echa un vistazo Mejorar al nivel más uno Más uno E Mantener mejorar manos Aumenta la probabilidad de rebote con las armas de potencia 5 velocidad de movimiento cuando la salud cae debajo del 25 Abajas tu salud Más aumenta la velocidad de movimiento Rindaje subacuático Subcutáneo Rindaje sencillo pero eficaz No es caro Me cuesta muy poco ir ¿Eh? Voy a dar al nivel 2 Mira, son baterías Ahora el nivel 2 Los 5 son 25 Un máximo de 78 Ahora, mira 22 de velocidad de detección de cámaras 22% Que cabrón Me ocupó dinero, güey Puta madre Ópticas Hiroshi básicas Ni para que las Las mejor Acecho de kiroshi Acecho de kiroshi Para que si en el mapa Ya los veo Efecto activo al escanear persianas ¿Qué rollo, güey? No te había leído, güey Perdón Sí, güey DLSS No mames Cuanta mierda No me corre bien Aunque no tengo activado el raytracing, güey Pero de todos modos le pongo el DLSS Para que vaya bien Cámaras, torretas Efecto permanente Óptico de 6 Mientras escanea su apunto Predicción de sentinela Efecto activo al escanear resalta artefactos explosivos y las trampas cercanas a tu culpa Mira En un radio de efecto permanente Está Como De la verga, ¿no? Están como todas estas, están como de la verga, pues no me interesa ninguna Esto lo tengo ahí gratis ¿Lo pongo? Incrorotores Me gusta Ay, o sea, si no estás caro, hijo de tu puta madre Voy a comprar a la verga, me voy a quedar sin dinero, pero pues Mejorar al nivel 2 20 ¿Puede? 20% Ahora ve, mejoralo Ahora sí, no tengo ni un peso Ni siquiera miré si tenía varios gratis Voy a checar ¿Tienes juguetes nuevos? Echa un vistazo Ah, ah, ah Vasos Maravilloso Ah, ah Esa es la RAM Mejorar con 75 de no sé qué 35 chatarras 35 chatarras Verga Mira Mirá Voy a jugar con 37 de estas Uno de estos Uno de estos va a ser muchísimo más verga de lo que me estoy gastando ahí Pero pues bueno Ah, voy Más es para leer las pinches cartas de esa vieja Para hablarle a esta perra ¿Qué hubo? No lo olvido. Eh, Panam, Rogue me dio tu número. Me llamo V. Ah, chingón. Y ahora cómo me quiere joder esa vieja perra. Me importa una mierda lo que haya entre Rogue y tú. Tengo un trabajo para ti. Ah, chido, pero ahorita estoy muy ocupada. ¿Con la merca y el buga? ¿Intentando recuperarlos? Puedo echarte una mano. Área de carga en Calle Bonita. Cerca del límite de la ciudad. Nos vemos ahí. Nos vemos. Una calle, por favor, un carro. Miren esta troca de acá. Oh, en este que parece un camaro. Por favor, ya déjame agarrar dos puntos de esos. Lo que puedo robar cualquier carro. Me imagino que lo puedo robar. No, no, no. Ah, 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 ah. Todas las unidades de la zona. Alteración del orden público en WhatsApp. Tres, tres, uno, acudiendo. Voy de camino central. Pero solo porque vengáis bien. Para alargar 2.5 kilómetros. Parece un Lotus. Parece como un Mustang de estilo así, tipo viejón. Poderizador. Tiene como Mustang. Tiene como cuerpo de Mustang. ¡Gracias! ¡Gracias! Como chambiaremos juntos, mejor hacemos las presentaciones. Me dicen el Capitan y a ti te dicen V. Acabamos en otro momento. Osea que no pudiera llegar así, agarrarle así... la hacer... Si alguien me viene con negocios Me encargo Como duermo Y respiro negocios Recuerda eso A la orden, mi capitán Y ya que estamos Necesitas un vehículo nuevo Una moto Tengo todo a muy buen precio Solo avísame, ¿va? Eh, Panam Eres UB, ¿no? ¿Dónde está mi carro? Chiquita, no te me pegues tanto Calma Primero di que vas a ayudarme Y luego te lo digo Ni madres No dejaré que me chingues Dime dónde está mi carro No jodas ¿Siempre saltas a la mínima o qué? Solo cuando me ven la cara de pendeja ¿Dónde chingados está mi carro? Si te lo digo, ¿luego qué? ¿Vas a pirarte y a ocuparte tú solita? Eso a ti te vale, verga ¡Oh! Eh, vamos Tranqui Tú no me dices qué hacer Debo decir otra cosa, la verga Sin dónde encontrar la merca y el coche Pero tú solita no los vas a recuperar Y podrías incluso perder algo más Así que busquemos una solución Así o la verga Hay que asaltar un transporte de Cantao La del cual a la verga ¿Cuento contigo? ¿Estás pendejo o qué? La del cual a la verga Puta madre A cambio Info de tu material Y ayudarte a recuperar lo tuyo ¿Hay trato? No sé Yo... ¡Madre! Muy bien, trato Pero si te quieres comer el pastel Primero quiero mi Thornton de vuelta ¿En dónde está? El coche está en Rocky Ridge Se supone que sabes dónde es El buga está allí Y la merca también Nash, desgraciado Traga mierda Te voy a quebrar Rocky Ridge ¿Vamos o qué? Aguanta Tengo que pensarlo bien Mierda Sí Vamos a necesitar refuerzos Tenemos que parar un momentito en el camino ¿Y me vas a decir dónde? No aguanta Tengo que llamar al cliente Y convencerlo de que venda al cabrón ¿Vas a seguir con esto a espaldas de Rogue? Los tiene cuadrados ¿O es más gilipollas que la madre que la parió? ¡Boss! ¿Qué onda? Nash te va a pasar la merca en Rocky Ridge La cosa es Que el hijo de puta me engañó Yo me encargo, Boss Solo dame una oportunidad A ver, Boss No manche ¿Cuántas veces moví cosas por ti y todo salió bien? ¿Y cuántas salió mal? Tienes mi palabra ¿Después del anochecer? Ok No, no canceles la cita Pero no aparezcas Yo me encargo de todo ¿Neta preguntas? ¡Claro que lo haré! Gracias, Boss No te vas a arrepentir Ok Nos conseguí más tiempo ¿Le das tu palabra a ese retrasado y le vale? Pues sí, a huevo Se llama reputación Igual y un día la tienes Ah, quiero ir, güey Al campamento de los saldecaldo A ver a la vieja guardia Eso te mola, ¿no? Te vale madre Aún tengo unos cuates ahí Me vale madre No me quiero ir contigo Está en español No, no, no Está en español España, güey Está en español España Es nomás que hay algunos que hablan así Mexicano, güey No quiero, no quiero ni hablar Quiero que vaya directo al puto punto A la verga Me cae mal esta pinche vieja Ni le voy a hablar a la verga Callar, güey Ya me dijo que me callara No puedo saltar el viaje No le puedo dar al Y ni nada No, no, no No, 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 no No, 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 no No puedo aguantar No puedo guardar ahora mismo No puedo guardar ahora mismo Fuera de la ciudad Nos vamos por la nueve y luego al este ¿Cómo coño te metiste en esta mierda? El color estaba chido El aromatizador y la sillita ya fueron de pilón. Relaja, no hablo del coche. ¿Qué te digo? ¿Que no voy a dejar que mi socio me chingue y se salga con la suya? ¿Que mi fixer me hizo quedar como pendeja? ¿Y tú? ¿Para qué diablos quieres al payaso del UBA? Ese payaso tiene info que necesito. Y se me acaba el tiempo para conseguirla. ¿Por qué Rogue no me dijo que sabía de Nash? Rogue, es mejor ni pensar que se traerá entre manos. Carajo, no soporto a esa perra. ¿Sabes qué? Que le den a Rogue. ¿Por qué te rachas tanto por ella? Porque necesito la lana. No dejes que te mangone. No es la única fixer de la ciudad. Pero estás aquí porque te mandó. Sin dar el coñazo con el tema. Ni siquiera la conoces. Para nada. ¿Te dijo que fue ella quien me presentó a Nash? Que se le olvidó mencionar. Bien, ya casi llegamos. Buscamos a mis cuates y nos vamos a Rocky Ridge. Era información que debería haber sabido si lo hubiera preguntado por cómo. ¿Están tratando como pendejo? Ni ganas, güey. Dale pues. El coche. ¿Puedo guardar ya? ¿Puedo guardar ya? ¿Puedo escribir? Partida guardada. Salir del juego. Y tengo que irme porque me voy a cortar el pelo. ¿Puedo guardar ya? Gracias.